El choque de tren es Washington, AP, dejando de lado su habitual renuencia a hablar en público. El expresidente Barack Obama expresó ayer, en sus alegatos finales a favor de los candidatos demócratas, la necesidad de aplicar un fuerte control a las políticas del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de periodo, que se celebrarán mañana martes. Obama y Trump presentaron sus visiones contrastantes en la pugna por el control del Congreso y las gobernaciones. Obama viajó a Gary, Indiana, para apoyar al senador Joe Donnelly, quien enfrenta un fuerte desafío por parte del empresario Mike Brown. Más tarde regresó a Chicago para hacer campaña por el empresario J.B. Pritzker, candidato demócrata a gobernador de Illinois. Después de abstenerse durante meses de enfrentar abiertamente a Trump, quien intenta desmantelar todo lo realizado por él, Obama ha saltado a la palestra en los últimos meses acusando al presidente, aunque sin nombrarlo, de mentir y explotar el miedo. Y advirtiendo a los demócratas que no se dejen distraer, Trump ha contraatacado, acusando a Obama de dejar un rastro de promesas incumplidas en materia de comercio, recuperación económica y salud. Las elecciones de mitad de mandato presidencial podrían tener consecuencias drásticas para el resto de la presidencia de Trump. Los republicanos corren peligro de perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Trump hace campaña en Macon, Georgia, por el candidato a gobernador Brian Kempi en Chattanooga, Tennessee, por la candidata al Senado Mars a Blackburn. En el tramo final, el lunes, Trump visitará Ohio, Indiana y Missouri. Su plan para la jornada electoral del martes es conceder entrevistas desde la Casa Blanca a medios locales para alentar a la gente a votar y luego esperar ahí los resultados. Inmigración por otra parte, la Casa Blanca rechazó las afirmaciones de que las recientes medidas de Trump para asegurar la frontera sur de Estados Unidos fueron motivadas por las elecciones. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en una entrevista con Face de Nelson, de la cadena CBS, que los pasos del presidente no tenían nada que ver con la política electoral. He estado involucrado en decenas de conversaciones sobre cómo detener la inmigración ilegal desde México, y nunca ha habido una discusión sobre el impacto político, afirmó Pompeo. ¡Suscríbete al canal!